qué tal cómo estás gracias por acompañarnos este programa se va a repetir varias veces y yo estoy medio abrigado porque si hoy el día que estamos grabando el programa hace frío pero capaz lo veas con 39 grados también y quería ponerte en contexto bueno hoy vamos a saludar a una persona que estudió casi nada de música realmente eso lo admite ella no pero lo dice yo no sé sé muy poco de música en teoría pero algo que nadie puede negar es que tiene permítanme la expresión una voz de la puta madre sí no definitivamente y lo más loco de todo es que parece que todos están seguros de eso menos ella porque cuenta que tiene un problema muy grosso con eso de creer en su capacidad y fue un tema que es un tema que él acompaña también en su carrera profesional tiene 20 años más de 20 años de carrera así que hay que demasiado de qué hablar con ella y muy poco tiempo así que ya la saludo andrea valora con nosotros qué gusto uno puede hablar así como quiere acá obvio para que le trajeron a la más más mal hablada del país más o menos me encanta andrea es bueno como si fuera que la gente no te conoce verdad pero igual tenemos que hacer esta esta presentación protocolar le permitís cantante y compositora viene de una familia numerosa ya a los 13 años conoció los escenarios como telonera de una banda a los 17 ingresa a la televisión rojo fama contra fama que le cambió la vida para siempre imagínate tenía 17 años esposa y mamá tal cual que me faltó uy bruja a ver qué más cocinera crítica de todo yo soy muchas cosas muchas cosas eso me gustó eso de crítica de todo o sea vos mirás algo de si no me gusta no me gusta criticás claro o sea no o sea sí y no verá tipo que sé yo yo estoy viendo una película yo ya soy crítica de cine yo ya veo no sé como todo pero me encanta o sea yo soy así que me gusta debatir me gustan los debates acalorados a mí con respecto a x cosas verdad claro pero no tenés miedo a meterte en eso de hablar y de opinar no no porque mira que hay mucho miedo sobre eso y principalmente yo veo también ese miedo en los artistas porque claro porque tenemos que mantenernos neutros verdad yo insisto yo intento mantenerme siempre lo más neutra posible pero eso no quita que yo tenga mis opiniones verdad o sea de repente qué sé yo lo que no hago es vestirme de algún color entendés pero pero yo tengo mis opiniones con respecto a ciertas cosas que no digo que sean la verdad absoluta pero son mis opiniones voy a un caso específico 2017 enmienda de sangre quema del congreso muerte de rodrigo quintana vos tenías que actuar al día siguiente para el gobierno doracio cartes y dijiste que no y no no pero a diferencia de lo que muchos dicen que es tipo fue una cuestión anticartista en realidad fue una cuestión circunstancial verdad por lo que en ese momento estábamos pasando como sociedad no daba o sea lo hubiese hecho sea quien sea el presidente de la república claro era en ese momento él claro no era una cuestión anticarte viste que el que es fanático ya es yo lo ya soy izquierdista de no sé zurda y que de todo ya soy verdad en realidad no es así o sea tipo no sé a mí me llaman del gobierno ahora para que yo me vaya a tocar y me voy porque es mi trabajo verdad pero en ese momento era una cuestión muy grosa verdad hasta ese entonces no se había pronunciado nadie del justamente del del estado del gobierno verdad y no sé no me pareció no sé no no fue viste así ese ese instinto así que te habla ahí atrás el famoso chén no da claro entonces lo hablamos lo discutimos me acuerdo lo discutimos en familia porque mi papá mi mamá que vivían conmigo mi marido que es mi manager verdad y hasta llamé por teléfono a otros a otros colegas tipo para que que tipo tienen más tiempo en el y consulté tipo está mal lo que estoy haciendo entonces me dice que eso es algo muy personal eso es algo tuyo verdad que nadie realmente puede decirte si está bien o está mal porque viene de lo que vos sentís y viene de tu de tu ética también o de tu moral y sí o sea por lo menos para ese momento verdad porque después qué sé yo como te digo me llegan a llamar por ejemplo de este gobierno o del que está por subir verdad y para X cosas y yo paso mi presupuesto y si se aceptan yo me voy a ganar verdad porque es mi laburo pero eso no me hace ni doble moral ni nada sino que son las circunstancias las que cambian de repente ciertas posturas claro y yo diría también principalmente por conocer un poco el mercado las precariedades y el dinero que es difícil de conseguir y en nuestra en nuestra que si en nuestra industria pues somos todos autogestores de nuestra carrera verdad o sea no hay acá no existe la productora de ensueño o el sello discográfico que te va a llevar a firmar con no sé con Sony con Sony y nombre o con Warner y te vas a volver la siguiente Taylor Swift ¿entendés? o la siguiente Adel o la siguiente no existe eso acá vos tenés que autogestionar tu carrera tus espacios ¿verdad? y no estamos en situaciones de repente de como que se yo los artistas allá que Lady Gaga canta para David y el otro canta para no da acá eso claro vos sabés que me vi como 10 entrevistas tuyas en serio no es que tenés que agradecerme ni nada mi laburo me encanta tengo que hacer ese trabajo por ejemplo yo que soy crítica de todo te tengo que decir que me he dovetado con muchos que se nota que no hacen así que gracias por haber hecho bueno hice la tarea entonces y por eso puedo decirte con propiedad que siempre que se te hace un cumplido Andrea Valobra vos respondés no soy caradura nomás y yo decía esto es extrema humildad sinceridad o inseguridad ¿qué es? de todo un poco de todo un poco ¿verdad? yo toda la vida luché con con una cuestión de autoestima complicado que obviamente si nos sentamos acá necesitamos unas tres media hora más ¿verdad? 30 minutos porque ya son cosas que uno ya trae de qué sé yo de toda la vida ¿verdad? y después que sí o sea yo analicé mucho también esa situación y acá pues hay una especie de de no vaya que ser tan expresivo con lo que te gusta y con lo que te disgusta ¿verdad? o sea todo tiene que estar ahí nomás no vaya que no vaya que reírte mucho no vaya que llorar mucho o sea todo es así muy muy apático ¿verdad? y yo soy muy opuesta a eso ¿entendés? entonces yo no te puedo decir realmente yo me siento que me faltan muchas cosas ¿verdad? para hacer musicalmente qué sé yo la eminencia que hay muchos colegas que son ¿verdad? sí pero por otro lado también sé que mucha gente no me va a decir no me va a ser honesta en muchas cosas porque por eso ¿verdad? por una cuestión de apatía ¿verdad? y que choca mucho que yo sea muy así visceral ¿verdad? entonces yo creo que lo que soy sí sí soy talentosa eso me me llevo mucho tiempo reconocerlo ahora recién después de no sé cuántos años puedo decir sí soy talentosa pero me faltan muchas cosas todavía por por aprender y sobre todo lo que soy es muy emocional ¿verdad? claro yo entiendo porque decía también tratando de analizar un poco por qué respondías de esa manera claro vos ya nos estás contando que sí hay una inseguridad por supuesto que estás trabajando todo el tiempo pero decía si ser caradura es muchas veces luchar por un lugar que no te va a nadar no porque generalmente no estamos en los lugares donde nos merecemos no sé si eso le puede chocar a alguien o le puede caer pesado pero que es así pero no es a ver no 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 es fácil el tema de las oportunidades y menos en esta industria y menos en este en este en este país en donde la meritocracia no existe ¿entendés? acá existe el chonguismo existe que fulano vos le caigas bien ¿entendés? o no le caigas bien ¿entendés? y casi siempre es una está juzgado por el exterior ¿verdad? entonces qué sé yo y ahí vuelvo la apatía también yo decía ¿por qué hay tanta gente que tiene sentimientos encontrados conmigo ¿verdad? más que con cualquier otro artista porque vos vas a ver que conmigo hay así gente que me quiere mucho y gente que no me soporta que quiere que no sé me cuelgue de algún lado o sea así de denso ¿verdad? y yo creo que es por eso o sea yo no soy apática ¿entendés? yo soy o sea en mi cara en mi cuerpo en mi voz vos te das cuenta de mi estado de ánimo de lo que me gusta de lo que me disgusta y a la gente no le gustas ¿entendés? porque estamos criados con esa mentalidad de ser apáticos ¿entendés? el mismo en el público vos te das cuenta el público te aplaude así le puede estar gustando así arrabiar lo que estás haciendo pero te va a aplaudir así porque ese es lo famoso no vaya que ser no vaya que demostrar tan expresivo puede ser pero no tan expresivo entonces yo creo que radica un poco ahí como yo soy demasiado expresiva pero no porque porque yo soy así ¿entendés? en mi vida acá contigo en mi casa en el semáforo cuando estoy puteando porque qué sé yo así soy ¿verdad? y yo creo que la gente no está acostumbrada no sabe cómo manejar eso ¿verdad? pero también volviendo a a tu respuesta nomás ¿verdad? lo de cara dura porque me gustó mucho eso pero soy soy cara dura obvio pero te decía nomás hay que ser cara dura porque no siempre tenemos el lugar que no merecemos y claro y porque la vida no es justa no, no no, no para nada y la industria menos a codazo limpio tenés que abrirte espacio ¿verdad? a codazo limpio tenés que abrirte espacio y hay que ser cara dura y hay que ser cara dura no hay de otra no hay de otra tenés que hacer cosas que que no pensabas hacer lo que a mí me pasa siempre a mí me llaman me contratan para un show y me dicen ¿vos haces? tengo un show ahora que ¿vos haces canciones de Taylor Swift? y yo le miras a mi marido ¿vos me viste? sí hago leo ¿entendés? nunca hice canciones de Taylor Swift pero ahora lo voy a hacer ¿entendés? porque así es o sea vos si no decís que sí y después te pones a laburar por eso te quedás ahí ¿verdad? no tenés la oportunidad de punto eso está bueno porque al principio yo te veía un poco o sea ¿cómo fue? ¿eso fue una evolución? o digo no tener miedo a experimentar a probar con cosas nuevas o al principio te costó porque vos tenías un estilo muy marcado al principio me costó me costó pero siempre radica en una inseguridad mía de no poder hacer o sea de no dar de que no crees que es capaz claro de no dar en la talla ¿verdad? por ejemplo el folclore por ejemplo es algo que yo a mí me encanta pero yo le tengo ahí ¿por qué? porque yo sé que los puristas o los tradicionalistas están totalmente en contra de como yo hago el folclore ¿entendés? y ya más de uno me dice dijo destruís el folclore porque yo tengo mi forma de interpretar ¿verdad? entonces es como no me quiero nomás meter en este en otro quilombo más ¿verdad? sin embargo hay gente que también le gusta lo que hago o como lo hago ¿verdad? pero hay cosas que justamente por no dar en la talla y por no de repente querer entrar en esa famosa camisa de once varas digo acá nomás me quedo obviamente que hoy en día ya me pasa por la tangente y ya hago las cosas como yo las siento que tengo que hacerlas ¿verdad? y ahí pregunto yo ¿qué es un artista sin personalidad? porque de última es tu personalidad y ¿qué es un artista sin personalidad? uno más del resto un artista genérico fabricado en masa te cuento que muchos artistas no tienen personalidad o sea por eso te digo ¿y qué es un artista sin personalidad? yo supongo que no es nada ¿qué me transmite? no me transmite nada bueno ni malo ni frío ni calor ni amor ni odio me da completamente igual y sí pero esa es la industria ¿verdad? está la gente que es más fácil de ser manufacturada ¿verdad? y hay gente que nos cuesta un poco más hoy en día los que digamos transgredimos por de alguna manera ciertas normas de la industria somos los excluidos los excluidos las ovejas negras claro pero como eso ya es en mi vida yo soy la oveja negra ¿verdad? ya es como que ya da gusto y todo no te molesta no no te molesta ya no me molesta más más porque si te molestó porque hubo un momento en el que yo dije yo no quiero más hacer esto porque no puede ser todo el tiempo estoy generando cosas grabando más que muchos artistas ¿verdad? y digo hija nunca se me tiene en cuenta vamos nada basta ya no quiero saber más nada ¿verdad? y después no me te das cuenta que realmente no pasa por ahí yo no lo hacía realmente con ese film lo hacía para mí ¿verdad? pero la recompensa cualquiera quiere discúlpame o sea yo laburo para que me recompensen para que me reconozcan solo que tenés que también qué sé yo ponerte a analizar de dónde es lo que querés que venga la recompensa ¿o en qué forma? claro porque si viene una persona que te dice nomás que sos lo más del mundo y sos lo genial porque va a sacar algún rédito de vos no es real claro no es lo que siente claro ahora si viene la recompensa de por ejemplo la gente que me escribe en redes sociales me dice Andrea yo escuché esta canción y esta canción que vos escribiste me ayudó a superar una depresión o fuiste la artista con la que yo pude pasar la pandemia ¿entendés? porque escuchaba tus canciones y me llenaban de buena onda esa es la recompensa entonces voy a decir bueno papá no estoy en los line up principales de los festivales pero ya está eso es lo que también me llama la atención qué bueno que lo dijiste porque igual te iba a preguntar yo ¿por qué no estás en los grandes festivales? no sé te mereces tener repertorio como se dice o sea 10 canciones vas a poder hacer de una sí pero qué sé yo es a lo que vamos hay muchos factores ¿verdad? yo sé que yo no soy una artista coloquial o sea no sé que soy mainstream claro yo sé que no soy bueno de hecho de masa de masa ni de culto capaz de culto quizás o no sé yo sé que a lo mejor no te voy a llenar un estadio como qué sé yo otro artista perdóname pero acá no hay tampoco ¿verdad? no están vacíos están los amigos la gente que te apoya porque vamos hay apatía en el público y así cosas ¿entendés? entonces qué sé yo a lo mejor yo no no soy rentable para esa gente a lo mejor todavía la gente tiene qué sé yo en su conciencia ese chifre que no prende años es cantante de cover y ella que canta en el cumpleaños de fulano ¿entendés? o sea hay muchas cuestiones ¿entendés? pero bueno qué sé yo pero vos sos cantautora yo y sí ahora soy y es todo un logro que yo haya podido manejar ambas cosas porque yo conozco muchísimos muchísimos artistas que empezaron con covers que quisieron hacer su carrera con sus propias canciones y se quedaron en la mitad porque dijeron no, no, no puedo ¿entendés? porque la gente le seguía pidiendo los covers y no quería saber nada de su música pero a mí me pasa lo mismo o sea yo me voy a cantar qué sé yo canciones de mi disco y si me grita uno cantámelo por la espalda y yo le canto por la espalda o sea obvio ya es parte de pero una estrategia también claro o sea es un gancho realmente yo estoy cantando en un show en un cumpleaños ¿entendés? y sabes meto ahí una canción mía ¿verdad? y después sigo con el repertorio o sea qué sé yo son distintos tipos de artistas ¿entendés? yo no me comparo con ninguno de los artistas que están en los line-up porque qué sé yo somos distintos ¿verdad? ya sabrá el productor qué busca y si yo no tengo ¿para qué me voy a ir también? si no tengo lo que ellos lo que ellos precisan claro te sentí incómoda como un bicho raro claro yo creo que después de 20 años de carrera ya no hay derecho a que me hagan sentir como un bicho raro ¿verdad? o formo parte o no o formo parte porque la gente quiere que yo esté ¿entendés? o no no más total si no encontramos la vida saluda igual como todos los años claro hablando de de creer en su capacidad y bueno en tu larga trayectoria decías que estás en un momento de madurez personal y profesional y creo que eso se nota en tu último material en tu EP la chica que grita donde por ahí si todavía no tuvieron la oportunidad de escuchar el material bueno clásicos en español una versión de mis noches sin ti que a mí me encantó hay que ser sincero de verdad no porque mis noches sin ti me gusta como guaranías ¿verdad? una guaranía es fantástica y la verdad que me gustó tu versión gracias entonces a ver ¿cómo llegamos a este material Andrea? uff y la verdad que el material digamos musicalmente hablando sale de un proyecto que hicimos durante la pandemia que fue un viste que en esa época todo era vía streaming todo era vía streaming entonces hicimos un concierto un ciclo de jazz ¿verdad? vía streaming y el productor del disco que es Sergio Cuquejo que es el dueño del estudio donde se grabó el streaming el tipo nos 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 hizo ver que esto podía funcionar ¿verdad? estábamos haciendo la prueba de sonida y antes de que empiece el streaming el tipo dice chao qué loco esto o sea no hay una cantante femenina que haga jazz en español ¿verdad? porque justo yo estaba probando un tema mío ¿verdad? este es un nicho interesante ¿verdad? y ahí como que nos abre los ojos como para para que le prestemos atención ¿verdad? y pasaron otra vez dos años por la cantidad de cosas que yo viví en esos dos años ¿verdad? embarazo y un montón de otras cuestiones personales ¿verdad? y recién este año es que logramos así juntarnos y decir bueno es ahora o nunca ¿verdad? y en febrero nos juntamos y en tres días grabamos el material así porque lo grabamos en vivo así como se grababa antes ¿verdad? moraban que se llevo los Beatles Let's See, Pelin pero viene arrastrando desde esa época y de que bueno la gente ya de la escena del jazz por ejemplo Víctor Morel que es un súper gestor autogestor otra vez de espacio y de cuestiones en la escena del jazz me insiste hace 12 años pero ahí vamos a hacer jazz vamos a hacer jazz y yo haciéndome el año en Botavio siempre no de la ídola sino el año en Botavio porque también el jazz tiene que tener cara dureza para cantar no pero el registro también es importante ahí ¿verdad? y yo creo que inclusive yo creo que mi registro no va con el jazz porque si vos escuchás el jazz el jazz son todos voces muy graves muy así mucho cuerpo y yo canto allá arriba tengo el registro el color muy agudo ¿verdad? pero manejas bien esa energía y pero justamente el jazz hace que yo pueda controlar esa energía que de repente a mí se me desborda ¿verdad? y que yo pueda juzgar con otros colores de voz con otras colocaciones que es lo que me pasa en este disco que se llama La chica que grita pero increíblemente es el que menos grito de todos mis materiales no me encantó el título y sí pero que dicho sea paso está registrado sí totalmente marca registrada totalmente ya está registrado ya es parte de mi esencia empezó como un como un bullying ¿verdad? para hacerme sentir mal y no lo lograron no claro es como que uno acepta como que se dice en la frase esto de autoayuda y todo eso que uno tiene que convivir con lo que es y cuando lo acepta cuando lo abraza cuando lo abraza es así mismo pasó ya no te pesa ya no te pesa bueno y a propósito del disco contabas vos que de vuelta ahí probabas tu estilo ¿no? porque haces las cosas como te nacen como te salen sí y es lo que uno puede captar en estos materiales que de vuelta para los puristas es un insulto inclusive para los puristas del jazz pero es un insulto así no claro es un insulto es así o sea viste que todo lo que son muy puristas ya sea en el folclore en el jazz en el rock todo tiene que ser muy under ¿entendés? lo que va medio medio mainstream lo que es medio comercial ya no 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 ese ya no es el puro te estás vendiendo ya no sos true ¿entendés? claro y a mí me chupa un huevo ¿entendés? porque lo que yo quiero es que la gente se conecte con lo que yo hago ¿verdad? o sea al fin y al cabo yo no solamente hago música para mí sino que hago música para un público yo no yo no hago música para mi colega músico porque acá tenemos los perros que hacen música para el otro músico entonces así virtuosismo desde que termina hasta que empieza y la gente el común no entiende qué es lo que está pasando y yo no quiero eso ¿entendés? yo quiero conectarme con la gente ¿entendés? y me conecto con mis pares que están tocando conmigo para mí eso es fundamental ya está sí, sí, sí tal cual a ver ¿uno se mete a esto para buscar fama? ¿a la música? no medio 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 obvio a mí o sea a ver ahora medio obvio a la respuesta y menos mete para ahí ¿verdad? pero que de repente capaz la razón por la que yo estuve en ese programa pudo haber sido salir un poco de no sé de mi casa de mi entorno y probar un poco lo que era que te vean claro claro que eso que me vean a ver qué podía conseguir pero después de un tiempo de estar haciendo esto hace 20 años ya te das cuenta que la fama vos la puedes conseguir hoy subiendo un video viral en TikTok y lo puedes tener durante 24 horas y después no se puede guardar nada la fama va y viene sí va y viene totalmente o sea no puede ser ese el único fin porque es algo que no pero hay gente no se sostiene yo conozco gente que empieza a cantar porque porque no porque porque tiene muchos seguidores en redes sociales claro ¿entendés? o porque demasiado quiso y hoy en día hay cantidad de humo que te dicen claro que puedes cantar y de hecho que con toda la tecnología que existe hoy por supuesto que puedes cantar ¿verdad? pero qué sé yo depende de lo que quieras de lo que busques ¿entendés? totalmente si quieres un reconocimiento de un flag te va a servir pero no te mantienes 20 años y no y no es difícil es difícil ¿verdad? yo todo el día estoy buscando tratar de ver qué se puede hacer tratar de estar a la vanguardia ya sea musical o por lo menos qué sé yo de cosas pero no sé yo creo que yo tuve la suerte de que yo empecé aparecía en un momento en el que no existía esta inmediatez de las redes sociales claro era otra época entonces estoy como de alguna manera como mucha gente de mi generación de rojo o la gente que empezó o antes inclusive ya está como ya somos parte del chip de la gente ya están instalados claro ya estamos instalados yo creo que fue una suerte el no haber tenido redes sociales en ese entonces iba a ser mucho más difícil capaz iba a ser o más fácil más fácil llegar pero más difícil mantenerse porque todo el tiempo está variando todo es muy rápido todo es muy de plástico no tiene sentido nada vamos a decir las cosas como son y sí pero yo lo dije dijo él no y hay cosas que no tienen sentido como así what the fuck bueno en serio yo quiero hablar de este tema no tenemos cuánto nos falta para calcular bien el tiempo claro nadie nos está diciendo falta tanto nosotros acabamos de irnos ahí está cinco minutos queda cinco minutos queda creo que vamos a poder hablar vamos a poder hablar todavía de lo que me interesa tu faceta como madre y esposa sí me interesa eso entraste en depresión después de ser mamá sí así habías contado sí sí después de mi primer hijo ¿cómo fue eso? y nada la depresión por parto es fuerte y es real es real y la afecta a muchísimas mujeres a muchísima gente está con todo bien ¿verdad? o sea tu hijo está bien vos estás bien tenés contención pero pasa es como esa esa vos misma tratar de entender que ya no vas a ser la persona que fuiste hace 24 horas atrás ¿verdad? yo me acuerdo que yo le tenía a mi hijo acá conmigo y lloraba porque y le decía a mi marido nunca vamos a poder ver una película juntos le decía ¿entendés? o sea te sentís invadida y al mismo tiempo te sentís culpable por sentirse así ¿entendés? porque ¿cómo vas a ser así con tu hijo? ¿entendés? o sea hay un montón de cosas que son reales y que uno los vive y que la única manera de salir es con la contención de la gente y buscando ayuda ¿verdad? que hoy en día es tan difícil todavía pero la depresión o cualquier afección de la salud mental se consigue superarlo con ayuda profesional claro que de hecho vos la tomaste sí mucho tiempo antes después de mi embarazo durante la pandemia qué sé yo cuando mi viejo fallece que fue hace un año cuando tuve en un momento porque yo me separo de mi marido en un momento nadie más se enteró ¿verdad? porque yo me separo de mi marido en un momento ¿verdad? o sea estaba en una crisis matrimonial claro después volvimos ¿verdad? hicimos terapia juntos y empezamos a tomar ciertas decisiones que mejoraron indudablemente nuestra relación muchísimo ¿verdad? entonces nosotros somos digamos la prueba de que la ayuda profesional en el ámbito de la salud mental funciona y hay que tomarla hay cosas que no podemos solucionar nosotros pidiéndole a un ser superior que nos ilumine ¿verdad? porque hay cuestiones que son mentales que son mentales y que son físicas hay un desequilibrio químico en el cerebro tal cual a ver pero volviendo al punto de partida esa depresión postparto quiero meterme un poquito más en el sentimiento y yo te cuento un poco la experiencia de mi hermana en este caso que ella fue mamá ya también y me dice sí o sea es la idea se te cae la ficha que vos ya no sos la importante o sea vos estás ahí para dar de comer y servir de sustento de desarrollo a otro individuo así mismo y vos ya pasaba claro pasaba a segundo plano ¿entendés? qué sé yo no sé vos parís un sábado y el viernes vos tenías no sé planes de me voy a ir a comer el lunes con olvídate ¿entendés? por lo menos un año o dos años por lo menos un tiempo ¿verdad? pero insisto esas son cuestiones que abrumadoras del momento que obviamente si vos lográs canalizar y lográs superar acá yo soy el ejemplo más grande de que después lo haces toditos ¿entendés? o sea yo nació mi hijo y yo grabé mi disco viajé hice todo todo lo que no había hecho antes ¿entendés? entonces sí se puede es nomás un sentimiento de ese momento porque no es joda volverte convertirte en mamá en mamá ¿verdad? entonces si tu cuerpo no entiende tu cerebro no entiende lo que pasa pero después que lo superas te juro que puedes hacer todo y más inclusivo por último esta cuestión con tu papá ya lo hablaste te escuché muy atentamente en lo de pelusa hace unas semanas hablando del tema ¿verdad? sí y vos contabas que creías que la música se acabó incluso en ese momento ¿verdad? que ya no era algo con lo que vos querías con lo que vos querías seguir es que yo sentía más o menos parecido a cómo te pasa cuando 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 parís recién yo me había quedado bueno mi mamá habían o sea tuvo ocho infartos estuvo internada casi un año ¿verdad? en terapia un montón de cosas y yo me quedé a cargo de mi papá con Parkinson que ya prácticamente cero movilidad cero todo de mi bebé en ese momento cuatro meses de mi hijo de ocho años que venía de una pandemia ¿entendés? y de un montón de cosas que los niños tienen en la cabeza a esa edad mi marido ¿verdad? que me ayudaba muchísimo pero también tenía que cuidar tu matrimonio ¿verdad? de alguna manera yo decía no me va al cuero con todo esto que tengo que hacer a sentarme a componer ¿entendés? o sea la plata que entre porque como soy autogestora de mi propia carrera la plata que entre que yo podía haber destinado a hacer un disco o hacer un material audiovisual va a ir no sé para mi viejo para mi súper para mis hijos o sea llega un momento en el que decís hasta acá yo no voy a poder hacerme más cargo de esto ¿verdad? entonces sí o sea yo ya dije no no lo hago más voy a seguir cantando porque es mi medio de vida ¿verdad? pero un material pero esto de gestionarme y de tener que bancarme todas esas cosas que hablábamos hace rato no no ya no mi psiquis no me daba ¿verdad? y lo lograste y lo logré otra vez y nosotros logramos llegar a los 30 minutos comprometiendo a Andrea a un siguiente episodio ¡oh! sí con las cartas del tarot sí sí o sí no se van a perder de ese episodio por favor se los pido gracias Andrea gracias a mi corazón un gusto gracias a la producción gracias esto fue 30 minutos gracias 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 gracias